En 2014, hay 689 mastógrafos a nivel nacional en instituciones públicas de salud, 6.1% corresponden a unidades móviles. Los estudios de mastografía se realizan principalmente en la Ciudad de México, en Veracruz y en Nuevo León. En 2014, del total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más, el de mama es el de mayor presencia con 19.4% por sexo. En los hombres representa 1% del total de casos. 3 de cada 10 mujeres de 20 años y más con cáncer tienen cáncer de mama. En 2015, la incidencia de tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más es de 14.80 casos nuevos por cada 100.000 personas. En las mujeres, alcanza su punto máximo en las del grupo de 60 años a 64, 68.05 por cada 100.000 mujeres de ese grupo de edad. Por entidad federativa, en 2015, el cáncer de mama tiene mayor incidencia en los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes. En 2014, la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en el país es de 15 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. Año con año, los casos de cáncer de mama se incrementan de forma más rápida en países ricos que en aquellos con economía en desarrollo. Si bien las causas de este aumento son múltiples, es un problema que tiene fuerte relación con los estilos de vida, ya que únicamente 10% de los casos pueden ser explicados por mutaciones hereditarias de los genes, los cuales se han relacionado al desarrollo de esta enfermedad. Los hombres con estas mutaciones, principalmente del gen BRCA2, tienen mayores posibilidades de presentar cáncer de mama respecto de otros varones. Cabe resaltar que el aumento de casos en los países desarrollados puede deberse un mejor diagnóstico, dado las condiciones de sus sistemas de salud, ya que la mortalidad por cáncer de mama tiende a ser mayor en los países de bajos ingresos, lo que podría indicar que los casos cuando se detectan es en fase tardías de esta enfermedad. A nivel mundial, se estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y hay 458 mil decesos por esta causa, siendo el tipo de cáncer el de mama, el de mayor incidencia entre las mujeres. Esta información proporcionada por el INEGI es en aras de contribuir al conocimiento epidemiológico de esta enfermedad en la población mexicana de 20 años y más, y en conmemoración de esta fecha, destacando la importancia del diagnóstico temprano para su tratamiento oportuno. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez para las noticias, Michelle Miranda.